El autor se sumerge con este libro en el mundo del pensamiento, impregnando sus razonamientos de un peculiar lenguaje poético, sin descuidar matices históricos y legendarios. En ese afán trata de penetrar en el alma del hombre y en el misterio de su origen, de su vida y de su muerte.